... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de El Juego Limpio. Estamos a un año de la asunción del presidente Macri, de su gobierno, y buena parte del programa va a tener que ver con aspectos de evaluación. Vamos a estar con Laura Sommer y Matías De Santis de Chequeados hablando de aspectos fundamentales, del balance de este año. Vamos a estar hablando con Margarita Barrientos a propósito del tema de la pobreza, que es uno de los grandes temas argentinos, de las grandes deudas del gobierno. Con la ministra de Seguridad, Patricia Burrich, vamos a comenzar el programa hablando de los problemas concretos de la inseguridad, que es uno de los temas también clave de nuestras vidas. Pero en el comienzo, en la reflexión editorial, quiero dedicarme a analizar algunos aspectos de lo que pasó a propósito del voto en diputados, de la media sanción en diputados, del proyecto de modificación del impuesto al mínimo no imponible, que la oposición aprobó, asestándole un duro golpe al gobierno. Y quiero hacerlo desde un aspecto particular, porque ya hemos hablado mucho de lo que significa en cuanto a la gobernabilidad, en cuanto al económico y demás. Pero hay un punto sobre el cual quiero reflexionar a propósito de esto, y para eso quiero compartir con ustedes dos momentos. Uno lo tiene como protagonista al presidente, Mauricio Macri. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Vista 135. Está claro, ¿no? La promesa de Macri era que los trabajadores no deben pagar el impuesto a las ganancias, sobre todo la mayoría de los trabajadores que están pagando, que no son ricos, no ganan salarios de riqueza, y que están, por supuesto, muy castigados en cuanto a lo que representa hoy la inflación. Así que esto es claro. Pero quiero también reflexionar sobre lo que ocurrió con la oposición. Y es tan claro, además, lo de Macri, que debo decir que Alfonso de Prat-Gay, el ministro de Finanzas y Haciendas, debo recordarlo, fue autor de un proyecto de modificación del mínimo no imponible que iba en el mismo sentido de lo que aprobó la oposición. Es decir, cuando Macri y Alfonso de Prat-Gay no eran gobiernos, tenían esta posición cercana, por no decir similar, a la de la oposición. Pero vamos a recordar qué es lo que decía Cristina Fernández de Kirchner sobre esto, porque hay que recordar que entre los, digamos, impulsores de esta medida de sanción estuvo Axel Kicillof, el poderoso ministro de Economía, exministro de Economía, durante la gestión de la expresidenta, que en aquel momento decía esto. ...tan diferente y qué injusta realmente la actitud de algunos, qué poco solidaria con lo que han logrado. Yo quiero dirigirme a todos los argentinos para decirles que hay 9 millones de argentinos registrados, tenemos un 32% que está sin registro, está trabajo en negro, más un 7% de desocupación. Porque está muy en boga este tema, el tema del impuesto a las ganancias, que en realidad, más que impuesto a las ganancias, es un impuesto a los altos ingresos que existe en todas partes del mundo. Y yo quiero decirles que, de acuerdo a nuestros archivos, a la información que contiene el SIPA, que contiene la Administración General, la AFIP, solamente de esos 9.159.000, el 19% paga impuesto a las ganancias o a los altos ingresos. Perfecto. Como usted vio, Cristina, con Recalde, estaba ahí en primera fila, con Kicillof, tenían una posición exactamente contraria a la que tuvieron el otro día. Con lo cual, ¿qué quiero exponer? Usted ve, ¿no? Esta realidad de la mayoría o una parte importante de los políticos de la Argentina. Esto que representa el teorema Baglini por un gran legislador de la Unión Cívica Radical, Raúl Baglini, que decía más o menos que uno variaba su posición según sea oficialista opositor. Él decía que los opositores se parecen cada vez más a los oficialistas a los que critican cuando se acercan a hacer oficialismos. Porque está claro, ¿no es cierto?, que la contradicción abarca al gobierno y al kirchnerismo, que además, hay que decir, durante 12 años no hizo nada para esto. Y además, cuando usted la escuchaba a la expresidenta, la escuchaba descalificar a los trabajadores en que pedían esta modificación en forma justa. Cosa que parece que olvidó Kicillof y Héctor Recalde. Pero acá hay un problema más profundo, que tiene que ver con la credibilidad de la palabra de las dirigencias políticas. ¿Por qué esto es lo que explica cuando después la gente no le crea a nadie? Y este es un aspecto que se ha tocado poco. Y yo me quiero ir un poco de la polémica de esto que venimos analizando todos los días, de qué pasa con el impuesto a las ganancias, los errores que ha cometido el gobierno, que tiene que analizar seriamente, cómo, a quién se le ocurrió enviar al Congreso una ley sabiendo que iba a tener votos en contra. Esto es una cosa de un disparate de gestión, pero ningún gobierno lo hace. Esto lo debe analizar el presidente Macri. El presidente Macri debe además escuchar a quienes le dicen, miren, con la oposición que tenemos con un gobierno en minoría y un año electoral como el que viene, confrontar con el peronismo hay que pensarlo mucho en relación a la gobernabilidad. Son todas cosas que forman parte hoy de una discusión fuerte dentro del gobierno. Pero mientras esto te ocurre, yo quiero ir un punto más profundo, que es este de la credibilidad del dirigente político. Porque esto, cuando el dirigente político dice A y mañana dice B, es destructivo, no solamente para él, es destructivo para la confianza de la gente. Y una república, un país democrático, necesita confiar en sus políticos. Porque si no, lo que viene es por fuera del sistema. Y lo que viene por fuera del sistema son los Donald Trump del turno, que son una catástrofe. Los que vienen por fuera del sistema son los Chávez del turno, que son una catástrofe. Porque, por supuesto, no logran ninguna de las soluciones que anuncian van a tener. Pero además, destruyen la república. Destruyen lo institucional. Cosa que ya nosotros vivimos en la Argentina. Por eso mi reproche fuerte al oficialismo de hoy, al presidente, al ministro de Hacienda y Finanzas, y a todos los que se embarcan de esto sin hacer una mínima autocrítica, pero también a la oposición de hoy, sobre todo al kirchnerismo, a Kicillof, a Héctor Recalde y a la expresidenta, porque cuando fueron gobierno, hicieron todo lo contrario de lo que están haciendo ahora. Entonces, claro, cuando pasa esto, está muy claro que la intención, desde un punto de vista política, del kirchnerismo, es destruir al gobierno actual. Está claro. Puede decir uno lo mismo de los que hoy son oficialistas. Algún día las dirigencias políticas se darán cuenta que cuando buscan la destrucción mutua, creyendo que destruyendo al otro se benefician, se destruyen todos. Y lo que sufre es la sociedad. Cuando aparecen los Trump, los Berlusconi y los Chávez, la república está perdida. Y el futuro de la gente está comprometido. No debemos permitir que nos pase esto. Y la dirigencia política tiene una responsabilidad enorme en no ser la que sea la responsable de esto. Ministra, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cuántos temas? Primero una anécdota. ¿La dejó la expresidenta sin seguridad para viajar a Brasil? No, absolutamente falso. La expresidenta viajó con tres custodios, un número bastante elevado, dado que el presidente de la nación viaja con cuatro. y la custodia tiene la obligación de ir al RENAR y decir que quiere viajar con armas. No lo hizo, así que tuvo la irresponsabilidad de no hacer el trámite que todo jefe de custodia de un presidente sabe que tiene que hacer. Hace poco viajó el expresidente Menem, pidió custodia, fue con un custodio, hizo el trámite y las cosas salieron como tienen que salir. Así que fue una desidia del jefe de custodia de la expresidenta, que lo vamos a llamar, por supuesto, porque pertenece a la Policía Federal, lo vamos a llamar a que nos dé explicaciones de por qué no hizo lo que tenía que hacer. Bien, claro, la inseguridad forma parte de uno de los temas de insatisfacción de la gente hoy día. Mira, ¿cuál es la posibilidad? Le hago a usted, usted es una mujer además con antecedentes políticos, viene del peronismo. En la dirigencia política, ¿cuál es la conciencia de que esto, si no genera una política de Estado, no tiene solución? Estén ustedes, mañana otros o los que vengan. Bueno, yo creo que ha crecido muchísimo. Nosotros en el año que ha terminado como año de gestión, ya vamos por la quinta reunión del Consejo de Seguridad Interior y hemos tenido cursos de formación, de capacitación, de entrenamiento, en conjunto con policías provinciales en todo el país. No ha habido provincia donde no hemos trabajado. Las cinco reuniones del Consejo de Seguridad Interior avanzamos sobre formación de agentes de calle, creamos algo que va a ser inédito en la Argentina, que es una escuela de altos estudios para jefes de policía de todo el país. Es decir, que vamos a homologar la formación de los jefes de policía de todo el país con apoyo de la Gendarmería Francesa. Estamos trabajando para generar un modelo de investigación del narcotráfico igual en todo el país. Así que la verdad es que en seguridad estamos haciendo una política de Estado. ¿Y cómo...? Hemos sacado cinco leyes y tenemos tres por salir del Parlamento con amplias mayorías, muchas de ellas por unanimidad. ¿Cómo explicar eso, digamos, en el momento en el cual esto dará resultado para lo que yo le decía el presidente, que es muy duro, la inseguridad es muy fuerte, hoy nos toca a todos, en todos los lugares del país? Sí, justamente. Por eso es que nosotros lo que decimos es que es imposible trabajar sobre la inseguridad si no trabajamos en el nivel del gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los gobiernos locales, la justicia y las fuerzas de seguridad. Y la sociedad, que es un actor fundamental. Entonces, por eso estamos trabajando en toda la frontera norte. Nosotros hemos hecho un trabajo excepcional de vinculación con las policías provinciales y eso nos lleva a que hoy en día, por ejemplo, la policía de Misiones ha hecho el decomiso de droga porque nos hemos dividido el territorio. Lo más importante es su historia, 5.000 kilos, 5 toneladas. Esto es un trabajo en equipo porque, digamos, lo importante en esto es quién está más cerca. Y tenemos resultados. Es decir, por supuesto que los que tenemos que avalar, por eso estamos trabajando para que las estadísticas estén avaladas por universidades de primer nivel y por las Naciones Unidas, porque la Argentina no tenía estadísticas. Estuvimos 5 años a ciegas. No, una catástrofe. Una catástrofe. En seguridad, también. No, sin duda. Yo siempre digo a los ministros, le digo además, la incredulidad de la gente es tan dura frente a las estadísticas, porque cuando usted le dice una estadística mejor algo y a uno le robaron, le pasó esto y demás y no tuvo a quién acudir, se terminó todo. ¿Qué es lo que sigue pasando? Por supuesto que en seguridad las estadísticas son siempre malas, porque siempre muestran, pueden mostrar una mejoría de algo malo, pero es una persona, es una familia, es algo que se encarna en gente, entonces es muy duro. Cuando aparecen episodios como los que se conoció de la Policía Federal, acaba de pasar, así que dependió de usted hasta ayer no más, acá en la Comisaría 35, el comisario, los suboficiales, esto y tantas otras cosas de arreglo de causas, aprieta a comerciantes y demás. La impresión, muchas veces la gente se siente indefensa. Bueno, por eso es que nosotros hemos tomado la decisión de crear una dirección de control de integridad, como tienen las mejores policías del mundo, afuera de la propia policía. La denuncia de la Comisaría 35 la hicimos nosotros desde el Ministerio de Seguridad, en conjunto con la Ciudad de Buenos Aires, porque estábamos en el proceso de transferencia, y en este control de integridad, en este momento, el Ministerio de Seguridad tiene el 98% de las declaraciones juradas de todos los miembros de las cuatro fuerzas. Todo el proceso que ahora culmina en diciembre de ascenso de la Fuerza de Seguridad es cruzado con la Oficina Anticorrupción para ver las declaraciones juradas. Vamos a hacer controles de integridad ambientales, toxicológicos, porque no podemos tener una persona, por ejemplo, que tenga problemas de adicciones en un departamento contra la droga. Entonces, estamos tomando los modelos de control de integridad de las mejores policías del mundo, y hemos avanzado este año, imagínense, tenemos 100.000 declaraciones juradas de todos los miembros de la Fuerza de Seguridad. Por supuesto, ¿qué tarea frente a lo que es el día a día? Usted sabe que hay mucha gente que tiene miedo de denunciar ante la policía, porque dice, voy y me voy a encontrar con el policía corrupto que protege a lo que voy a denunciar, y me pone en una situación de indefensión. Eso sigue ocurriendo, ¿no? Bueno, mire, nosotros, desde el Ministerio de Seguridad, ya prácticamente no tenemos la tarea de la denuncia directa, porque eso hoy forma parte de un modelo de seguridad distinto. Hay 24 policías, la última es la de la Ciudad de Buenos Aires, que formalmente el primero de enero se crea, y hay cuatro fuerzas federales dedicadas al delito complejo. Ahora, nosotros estamos trabajando mucho sobre la denuncia, la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, también, muchas provincias están trabajando, y nosotros lo que notamos es que en el tema, por ejemplo, del narcotráfico, cada vez tenemos más denuncias. Cada vez más denuncias. La gente cada vez se anima más. ¿Y por qué? Porque hay distintas maneras, hay gente que lo hace de manera anónima, pero nosotros hemos creado algo en la policía, en las fuerzas de seguridad, muy importante en la Argentina, que es que le damos una protección administrativa a los policías, gendarmes, prefectos o miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que denuncian. La persona que denuncia corrupción adentro de las fuerzas de seguridad es protegido por el Ministerio de Seguridad, no lo pueden sacar de su cargo, no lo pueden correr, y él tiene lo que se llama una protección administrativa. Esto es inédito en la Argentina, nunca se había hecho, y la verdad que lo único que se pide es que la denuncia sea formal, no sea una denuncia anónima, sino que la persona acepte, porque el Estado lo está protegiendo, que tiene que decir qué es lo que sucedió. Sigue habiendo zonas que parecen liberadas, más allá de lo que le pertenezca a la jurisdicción. Esa zona del Triángulo, ahí en el oeste, casero, santo de lugares, es tremenda. Hay zonas en la capital federal que son tremendas. El sur es dificilísimo. Hay lugares en donde la capital, en donde la gente después de las seis de la tarde, no para el auto porque le roban. La queja de abandono, de poca presencia policial en las zonas del sur, sobre todo de la capital, son muy fuertes de la gente. Bueno, la ciudad de Buenos Aires, hay que entender, hemos dado un paso institucional enorme, que venía retrasado desde el año, digamos, desde que la ciudad de Buenos Aires es autónoma, que es transferir la policía a la ciudad de Buenos Aires. Esto es un proceso que generó ciertas incertidumbres, ciertos miedos en la misma policía, una institución de 200 años. Así que este es un reacomodamiento. Pero la ciudad de Buenos Aires bajó un 54% los homicidios. Sin embargo, 54%, la mitad. Todavía es muy alto, todavía es muy alto para que... Sí, sí. Vuelvo a las estadísticas. Para el que le toca... Para el que le toca es altísimo. Porque además es que hay zonas de la ciudad que son muy malas. Bueno, pero nosotros nos hemos focalizado en las zonas más vulnerables. Tenemos un plan especial en la Villa 31-31bis, que ha bajado, nos ha, digamos, es un trabajo junto... La ciudad hace la parte, digamos, social y de orden urbano. Y nosotros trabajamos sobre la seguridad. Y hemos bajado un 72% los homicidios en la Villa 31. Y en las otras... Hay la preocupación en las otras, en las 1-11-14 y demás. Además, el tema del narcotráfico tiene una presencia impresionante. Lo que pasa es que nosotros hemos recibido una realidad donde... Yo digo, cuando nosotros vamos a la frontera, es como que uno agarra un hormiguero. Cuando uno agarra un hormiguero, agarra millones de hormigas. Cuando uno deja que eso lo pisa y la deja distribuir, encuentra una hormiga por cualquier lugar del país. Esta es la realidad del narcotráfico. Nosotros tenemos que volver a tener un hormiguero. Porque hoy, digamos, heredamos una situación donde en cada lugar hay un kiosco, hay un búnker. Entonces, tenemos... Cuando uno agarra un búnker, agarra 50 dosis. Cuando uno agarra 5.000 kilos en la frontera, agarra 5 millones de dosis. Por eso nosotros tenemos un trabajo de concentración en las fronteras y de ayuda en los sectores más vulnerables. Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, donde el narcotráfico penetró más y genera conflicto o violencia. Esta combinación nos parece que es la que nos permite una política, digamos, adecuada. Ahora, queremos volver a tener un hormiguero, no esta distribución brutal, digamos, al haberse lavado las manos el gobierno anterior, decir, acá no hay droga, acá la droga pasa. Pasa nomás. No, pasa no. Es un mercado perfecto. Tiene distribución, tiene lugares de acopio. ¿Para ustedes hay discusión sobre si se produce o no droga en la Argentina? No, no hay discusión porque este año hemos secuestrado 6.000 litros de precursores químicos, lo que significan unos 12.000, digamos, productos que no se produjeron, que dejaron de producirse por esta cantidad de precursores químicos que hemos detectado. Hemos detectado una parte, cuánto hay, cuánto se produce, pero estamos seguros que se produce. Además, hemos, digamos, laboratorios de todo tipo, desde Puerto Madero hasta los más humildes, hemos, digamos, destruido muchísimos. ¿Cómo está el tema de la puerta giratoria? No depende solamente de ustedes, pero por supuesto hay necesidad de trabajo desesperado a nivel de reincidencia, de lo que uno ve, ¿no es cierto? Cuando viene el delito aparece el que mata, estuvo un año, dos años, tres años. Hemos dado dos pasos enormemente importantes. ¿Pero cuándo van a concretarse en lo que...? Ya lo estamos concretando. Sí, el tema es cuándo se ve eso. Ya se vio. Muchos no lo notan. Por eso se lo pregunto con esta dureza y firmeza. Se lo digo con la misma firmeza. La ley de flagrancia, que el 1 de diciembre se puso en marcha, el 2 de diciembre la doctora Vilma López, jueza de instrucción de la Capital Federal, en 36 horas dictó la sentencia del primer juicio de flagrancia que demuestra que cuando una persona es, digamos, su delito es infraganti, en 36 horas se la juzgó. Después de eso hubo muchos casos más y eso significa que cuando alguien comete un delito en la calle, infraganti, tanto federal como de la Ciudad de Buenos Aires todavía, porque es la justicia nacional, la justicia va a actuar sin más puerta giratoria. Porque ¿qué era la puerta giratoria? Era esa persona antes salía, la dejaban en su casa, volvía a cometer otro delito, la volvían a dejar en su casa porque su delito era escarcelable. Por ejemplo, hurto simple, de dos meses a dos años. En este caso, no es más así. Inmediatamente dictada la sentencia, esa persona, si vuelve a cometer otro delito, ya es reincidente, con lo cual tiene pena efectiva. Que fue el primer caso de la doctora Vilma López. Segunda ley que ya tiene media sanción en diputados y que el presidente de la Nación la ha mandado al Senado, discutida con el presidente de la Comisión de Seguridad, el diputado Luis Petri de la Unión Cívica Radical y de Cambiemos de Mendoza. La 24.660. ¿Sabe cuál es la 24.660? Es la ley que en la mayoría de los casos dejaba libres a los delincuentes violentos a la mitad de la condena. Esa ley dice, todo delito violento no va a tener más libertad a la mitad de la condena. Es decir, que un violador, que una persona que asesinó, que un secuestrador, que una persona que robó a mano armada, no va a salir como ocurre por ahí con un violador que tiene 30 años de condena, sale a los 12. No va a ser más así. Eso estamos esperando que ahora lo debata el Senado. El cambio que hemos hecho en la mirada de protección a la víctima versus lo que pasaba en la Argentina con flagrancia, con esta ley de la 24.660, es un cambio copernicano en la mirada de protección a la sociedad. Ministra, muchas gracias. Ojalá todas estas cosas logren los consensos sin los cuales ni usted, ni este gobierno, ni nadie va a poder aspirar a lograr un tema que hoy pone a nuestras vidas en riesgo todos los días. Lo tenemos muy en claro. Muchas gracias. Gracias. Cuando vengamos, Margarita Berrientos. En las previas, tu hijo puede llegar a consumir altos niveles de alcohol. Estamos para ayudar al adicto y a su grupo familiar. Asociación Civil Programa Delta. Nuevas y buenas motivaciones para vivir. Con el patrocinio de Adrián Mercado. Por una Argentina sin adicciones. Ya se sabe, Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. London Supply Group. Desde 1942. Generando trabajo. Innovando servicios. Forjando el futuro de nuestro país. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Latin Marketing and Trade. Especialistas en acciones integradas de marketing. Cló Cló. Un lugar de encuentro. Un servicio de excelencia. Cló Cló Restaurante. El lugar de siempre. Nuevas experiencias. Somos el eslabón más fuerte entre la investigación, el desarrollo y lo más importante. La esperanza de cada paciente. Ciencia Argentina. La salud es nuestro compromiso. En Garbarino pensamos en vos. Por eso te ofrecemos el mejor servicio y la mayor variedad de productos. Como este Samsung Galaxy J3 en 12 cuotas y 3 de 416 pesos con 58. Garbarino pensamos en vos. Criadores para los que más saben de perros. Criadores para los que más saben de perros. ¡Gracias! Naima de la próxima. Criadores para los que más saben de perros. ¡Gracias! 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 Gracias.